La palmera levantina La palmera levantina, la mediterránea era La que atrapa la primera ráfaga de primavera La primera colondrina La que araña los luceros Y se ciñe los encajes de las nubes A los zancos datileros La que brinda sol en grano al verderón La que se arroja de bruces contra el sol El magnífico incensario Que se mece solitario La palmera, la palmera Al final de una colina Contra azul extraordinario La palmera levantina La palmera lo primero Que ve el ojo marinero De los mares de Levante La palmera la que encuna Al arcángel de la luna La palmera de Alicante Ved la fina palpitar en el confín Ved la presa en la retina de Azorí La palmera La palmera La palmera Como manos compañeras Al dejar mis anchos valles Y manejar de una mentira Bella en pos Como manos desde fondos De horizontes y colinas Me dijeron las palmeras levantinas Adiós Al camping La palmera La palmera Gracias.